El bailarín Facundo Macchi, reconocido por sus participaciones en distintos bailando, confesó que fue víctima de una violación, cuando tenía 13 años. En un móvil con intrusos, América, lunes a viernes a las 13, el actual integrante de la obra Siddhartha tomó coraje y relató lo que le tocó vivir y que prefirió callar durante años. En el momento que se encontraba hablando de Mary del Cerro, su compañera en el último bailando, que confesó haber sido abusada de chica, Macchi aseguró de chico también. Tuve una situación de violación. Me la guardé muchos años por miedos. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Yo siempre viví con mi mamá y sentía que le iba a hacer mal. Entonces nunca conté nada. Además como yo tenía 13 años no entendía qué era lo que había pasado. No me daba cuenta de lo que estaba viviendo, agregó, con la voz entrecortada, Macchi siguió con su relato y aseguró que también recibió varias amenazas de parte de su victimario. Pero, esa persona me decía que no podía decir nada, porque si no mi papá, que en ese entonces era policía, nos iba a matar. Entonces yo con mucho miedo, se me explotaba la cabeza. No sabía cómo reaccionar. Y bueno, lo mantuve en secreto hasta hace algunos años que pude contárselo a unos amigos. Consultado por la identidad de dicha persona, Macchi contó, era un alumno mayor del ballet que tenían mis papás. Fue muy horrible la forma y reiteradas veces. Hace unos años yo me enteré que él estaba en silla de ruedas. Y yo dije es lo merecido. Porque a mí me arruinó una etapa de mi vida. Me costó superarlo. Mis parejas se tuvieron que bancar mis miedos, porque no me salía decir nada, Mary del Cerro y Facundo Mat, siguen bailando 2018, Instagram. Yo creo que sí, sí sirve. Obvio que me es difícil, pero estoy fortalecido. Y todo lo que está pasando en el país me hace tomar fuerza. Por eso banco todos los casos que viven una situación aberrante como esta. Banco que lo podamos decir y que encontremos contención, aseguró y remarcó que la denuncia de Telma Fardín y la confesión de Del Cerro lo ayudaron a salir a contar su traumática experiencia. Luego, el actor y bailarín le dedicó unas palabras a todos aquellos que fueron víctimas de algo similar. Está bueno tener la fortaleza para decir y dar ejemplo, y ser un incentivo también. Que lo hagan cuando lo necesiten y lo crean conveniente. Este fue el momento que me tocó y con fortaleza lo cuento sin vergüenza. Punto. Es muy importante para mí, con mis 30 años, poder decirlo, fue difícil, pero algún día tenía que pasar, cerró Mat, y aliviado con la posibilidad de dar a conocer un hecho sumamente doloroso de su vida. ¡Suscríbete al canal!